La conocí caminando por un barrio, estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer, el querido joven a esa mujer, está dura, dura, que dura, pero ya tu sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, dura, con tu cuerpo de mola. Y no le digas duda, ella le saca todo el jugo a la uva, que hace el video, sí, hace el video. La conocí en un taxi, en camino al club, ya la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró. Lo paró y pago en la mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me voy a ir así, yo, 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 yo me voy a ir así. Ay, esto es muy bien, pero mi fantasía es la que la hicimos, mi cosa se ademino por ahí. Yo, yo, yo me voy a ir así, yo, 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 yo me voy a ir así. No me cuento que me pago la que no me sé dónde, yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me voy a ir así, yo, 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 yo me voy a ir así. Yo, 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 yo me voy a ir así.